¿Ira a donde? ¿Al norte? Al norte, si, movimiento. Vale, voy a pillar una posición que llevo el AMG. Hay un voice por aquí. Ah, lo tengo aquí, muerto. Era un Lee Enfield, pero sonaba raro. Lo tenía muy cerca y pensé que era un voice. ¡Hostia, hostia! Aquí hay un opi a un metro mía, ¿eh? Me subo aquí arriba, cojo posición y lo breo. Un aquí muerto. Otro aquí, se están subiendo aquí, ¿eh? Están subiendo ahí. Hola, tenía un pavo un metro. Por el karma, por lo de antes. ¿Eh? ¿Están ahí? Sí. Muerto. Está muerto. Está muerto. Pero un oficial lo que ha venido ahí, ¿eh? Sí, sí, lo he matado. Tengo gente aquí de encima. Los tengo subiendo en la cota que tengo enfrente. Aquí. Gente subiendo a esa cota. Los han matado, los han matado. Por el tío, se colan y no te enteras, ¿eh? Veo gente aquí delante mía. Gente detrás de esta piñisco Puta mierda Se ha metido en la trinchera Por aquí no ve nada Se ha metido en la trinchera Cogiendo posición Me van a matar Si no lo han matado Aquí gente Muerto Me refiero a enemigos Que los estoy escuchando por la derecha Vale veo algunos Ahí Uno fuera de la torre Hay uno abajo Hay gente por aquí Me han matado por la espalda Infantería Ahí delante Muerto uno Muerto otro Pero tengo gente por aquí Por el humo No por aquí de lejos Yo no estoy viendo nada Y el marco de movimiento Tampoco Veo un camión Allá de lejos Y aquí me están disparando Por tu zona No lo localizo Infantería Ahí Infantería Tiene la opia ahí Seguramente Vale Me están disparando No lo localizo Joder En mi cuerpo Hay una opia Vamos Uno fuera En las tincheras de arriba Por detrás de vosotros No lo sé No veo a nadie Aquí Un hit No sé si lo he matado Os van a avanzar Si hay uno vivo No veo nadie Desde aquí Vale El opio destruido Bueno Pero ese es nuestro Ese es Alex No, no Sí Pero hay movimiento Detrás del camión Infantería Ah, sí Ahí había Mucha infantería Antes Lo mismo Era un player Perdido No veo bien Los hangares Tiuso Nos están tomando Un redeploy Directamente Sí, por favor Si no Se va a liar Ya, que buena posición he encontrado Dennis, me quedo por aquí Haciendo daño Perfecto Oh, ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Hay uno Allá a lo lejos ¿Lo ves? Sí Sí Es que no tengo posición buena Dos fuera Dos fuera Apuesto Viene crema Sí Sí En la barca En la barca de infantería Hay un juego De gente Me da que la MG Ya no mato Un mojón ¿Algún voluntario Para hacer nodos? Ah, yo Al tope Yo marcaré ahí Gary Detrás de Saloma Tiene que haber algo Marcao 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 Exacto 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 Hay que haber algo para campearlo Antitanque Antitanque Tiene en cuenta Ahí en mi marca Hay gente Bastante ¿Te has visto porfa? Porfa En mi cuerpo Están los supplies No se puede ser No se puede ser No hay dos Oficial Si le dice Al comandante Que me mande Un camión de sentidos Así construyo Los últimos dos El Gary Sigue ahí Es acampeito Guapo Y a 400 metros Vale Dar a mis compañeros Acabo de matar A uno Aquí Ojo Que puede ser Que nos estén Flanqueando Por la izquierda He visto Ojo Puta Marcao Infantería Ahí Porfa Ahora Ahora Si voy a ir A construir Nodos Si Donde tomar Que infantería Que me han de lanzar Veo camión Camión Aquí Por aquí Ya Estoy recargando No sé Si se me escapa Marcado Vale Destruido Buenísimo Macho Vale Ligero Ahí Mitad De la carretera Tengo camión Destruido Buenísimo Chicos Y eso Voy a disparar Tengo gente Dentro del hangar Aquí hay mucha gente Vale Chicos Necesito Que un support No he dicho nada Y eso Ha caído Dos Fuera No sé De dónde De dónde Han venido Estos Dos Estos Un AM7 No veo Pi Tiro Camión 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 De suministro Reventando Reventado Buenísimo Tercer camión Si La llanurita Siente A donde Estoy Se me va Se me va Va Hacia el opi Camión Hacia el opi Antitanque Más o menos De donde Yo estoy Puede ser El tiro Perfecto Del tanque Que está Echado De nuevo Por alguna razón Destruido Tanque Tanque Perdón Camión Coño Si Si Me he cargado El camión De suministros Que hijo Te lo he cargado Tú me lo he cargado No estamos Hablando El mismo Monta Un Bunker Ahí El Dark Bicen Ha pasado Por delante Y se ha Coscado Tío Copio Yo no Quiero estar Ahí Dentro Hay un Garry Dios 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 Madre mía Acabo de cargarme Una puta Oleada Buenas Tengo Vendadme Porfa He pillado Una oleada Entera Dentro Del Lo he visto Lo he visto Lo he visto Si lo he estado Dice Hola No jodas Lo siento Tío Desmanté Los nodos Tío Venga No me matéis Subiendo No me matéis Subiendo No me matéis Subiendo No me matéis Subiendo No te atasques Cabrón Oasis No lo toman De nuevo Yo voy apareciendo Ahí Por si acaso Vale Necesito Garry De Oasis Sigo viendo Busque Sigo viendo El Garry Perdón Escuchando Lo he visto Ahí Ahí donde pueda Porfaúr Otra oleada Fuera Buenísimo Necesito Munición ¿Dónde estás? En la torre Enfrente del hangar Ya te llego Vale El Garry Se activó MG Ah lo veo No me matéis Fuera Muy buena Estamos empezando a tomar Voy a preguntarle Al EGZ Si han quitado ese Garry Es que hay humo Y no lo sé Creo que sí Oh Mierda Vale Tengo gente por detrás Por aquí Mucha Bueno Munas Sí, sí, sí Mucha Mucha No me traigan munis No me traigan munis Desde el fin que os he dado Monta los dos gente Soy yo Por cualquier caída De dos metros Te sale vendaje Sí Patitas de goma Se le llama Caen suministro aquí Me encantaría ahí Los he parado Vale Vale Visto gente por ahí Camión El camión Coño Tanque Medio Bueno Voy con pipa Oh Me han pillado El último muerto Ah Está bug Estaba bug El hijoputa Bueno Vamos a ver Cómo hemos hecho 63 14 Vehículos Destruidos 6 Ahí es Pues eso Alemén IMG Chetada Vamos a ver Vamos a ver